¡Suscríbete! 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 ¡Ya nos hace grato, Rosario! ¡Viene trayendo el pabón, chiquitito! ¡Por el revés! ¡Vienen trayendo el pabón! ¡Y por el revés! ¡Ven trayendo el pabón! ¡Ven trayendo el pabón! ¡Ven trayendo el pabón! ¡Aquí está el vajero que les pote todo el pabón del pabón! Me imagino que después de la noche está pasando en este campeón, sin perder el mejor, Alcáñez y su grupo. Y después de la noche, salvo de la noche. ¡Sinco, papá! ¡Eso! ¡Sinco, papá! ¡Así! ¡Sinco, papá! ¡Sinco, papá! ¡Sinco! 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 No hay que hacerse. ¡Sinco! ¡Sinco, mamá! ¡No hay que hacerse más para el segundo partido! ¡En serio, campeón! ¡Kéntenos! ¡En serio! ¡En serio, cimón! ¡Me lo voy a seguir... ¡Sinco! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! 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 Saboncito, madre ¡Ey! ¡Ey! ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¡Ey! Adiós! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!